Vamos a ver, el 7 se disuelven 5,2 gramos de una sustancia pura, vamos a poner de sal, por ejemplo, en 75 gramos de agua. Como vaya yo para allá, se va a reír, ya verás. Ya lo sé. Mirame, ya. No me he visto la cara que le he puesto. Venga, obteniéndose una disolución. Cuya densidad, eh. 1,15 gramos por centímetro cúbico. Calcula la disolución en gramos litro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Yo puedo tener la masa de la disolución, ¿no? La masa de la disolución va a ser... 5,2 más 35. Que son 80,2. ¿Vale? Y teniendo la densidad, os dije que había un triangulito. Puedo calcular volumen. El volumen sería la masa partido de la densidad. Son 69,74 centímetros cúbicos. Pues ya tengo los gramos de soluto. Que serían estos. Y tengo el volumen. ¿Sí o no? Bueno, sí. Bueno, entonces la concentración en gramos litro sería... 5,2 partido... Esos litros, ¿cuánto sería? 0,069,74. Son 74,56 gramos litro. Todos estos ejercicios son iguales. Hay que jugar con las fórmulas. Vamos. 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 Gracias.